¿Cómo están, crack? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar tu día muy bien informado. El Paris Saint-Germain informó que su portero, Keylor Navas, dio positivo a las pruebas de COVID realizadas previo al partido de hoy. El tico no jugará y estará aislado. Por cierto, en Francia se dice que el Newcastle quiere al portero del Paris Saint-Germain para continuar construyendo su proyecto, pero en el club parisino descartan totalmente la salida del guardameta. Ya no vemos lo que un jugador hace en la cancha, solo quién anotó y al día siguiente lo consideramos el mejor. Me pasó a mí. No juego un buen partido, pero anoto y me ven como el mejor. No me gusta ese tipo de fútbol, dijo Karim Benzema. Sobre Aubameyang y Lemina, el técnico de Gabón dijo, no tienen problemas de corazón, es un residuo del COVID. El entrenador espera que puedan jugar el martes contra Marruecos porque faltan cuatro días y les necesitamos, dijo. El Genoa despidió a Andriy Shevchenko como su entrenador. El ucraniano solo dirigió 11 partidos en los que registró un triunfo, tres empates y siete derrotas. Desde Inglaterra se habló de que el Chelsea habría ofrecido 33 millones de libras al Barcelona por Frenkie de Jong. Sin embargo, el periodista Fabricio Romano asegura que los culés no han recibido ninguna oferta por el mediocampista neerlandés. Hoy tiene un valor aproximado de 70 millones, pero la temporada pasada, cuando Dusan Blachowicz costaba 18 millones, el Barcelona lo rechazó. El delantero llegaría cedido con opción de compra obligatoria, pero finalmente la dirección deportiva dijo no. Me parece que fue un poco irrespetuoso cuando se pusieron arriba en el marcador. Empezó a celebrar unas acciones sin necesidad. Yo vi en algún momento que me gritaba, ¿qué pasa hermano? en español. Me sorprendió porque no es normal que hable en español acá. Relató Rafael Santos Borré sobre el encontronazo que tuvo con Haaland. Aún no lo vemos en su mejor nivel en la cancha, pero en lo comercial, Leo Messi la está rompiendo para el PSG. Se reporta que desde la llegada del argentino, el club consiguió 8 nuevos socios comerciales y más de 15 millones de seguidores en las redes. Así se expresó Brendan Rodgers, actual entrenador del Leicester y exentrenador de Coutinho en el Liverpool, sobre la llegada del brasileño al Aston Villa. Con golazo de Kevin De Bruyne, el Manchester City derrotó al Chelsea. Es la victoria consecutiva número 12 para los de Pep en Liga, que les permite despegarse 13 puntos en la clasificación. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. Viaja con nosotros de Italia, Inglaterra, de Alemania, España, pasando por Francia. Conoce lo que es noticia en el fútbol europeo, viendo Cracks. Enlique Holiday Show. ¡Vamos! Adiós! ¡Suscríbete al canal!